La lucha por la libertad de expresión como un derecho ha sido ardua durante años, esto llevó a que se instruyera un día mundial dedicado al tema, el cual se celebra el 3 de mayo y aquí en nuestro país también se estableciera un día nacional de la libertad de expresión. Fue el entonces presidente Miguel Alemán Maldés quien instruyó la fecha eligiendo como día para celebrarlo el 7 de junio. La primera vez que se observó el día en el país fue un día como hoy pero de 1951. Posteriormente en el año de 1976 el entonces presidente Luis Echeverría estableció que en la celebración se entregara también un reconocimiento que es el Premio Nacional de Periodismo. En un México que fue calificado en 2012 por la ONU como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y donde en 2005 a la fecha han sido asesinados 68 periodistas y 13 más se encuentran desaparecidos, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y los medios en general se unen a la celebración de este día haciendo un reclamo para que el Estado garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el cual está establecido en la Constitución. El derecho a la libertad de expresión permite el ejercicio de la libre asociación, la participación política, la libertad de prensa y la libertad de petición. México Exploded